¡Hola! ¡Primavera es aquí! ¡Es maravilloso! ¿O es? Pero no para todo el mundo. ¿Quién está sufriendo mucho los síntomas alérgicos? Este no es momento de celebración. ¡Hola! Pero ¿en qué óptima nosotros tenemos solución para ti? ¡Hola! Soy Minya Zeus, profesional en cuidado de salud complementaria y fundadora de Plataforma de KeyOptima.com Tú nunca estás sintiendo estos muy desagradables síntomas como tos, sinusitis, problemas gastrointestinales, gripe, ¿O solo eres tan cansada que no puedes ni disfrutar el sol aunque tan bonitamente se brilla? ¡Hey! En KeyOptima nosotros estamos en tu lado. Y hemos creado un maravilloso servicio que se llama Análisis Exterior, donde nosotros podemos conseguir cuál es el causante de raíz de tus síntomas. Normalmente, hay solo cuatro razones que causan nuestros síntomas. Número uno, trauma fisical. Número dos, mental y emocional estrés. Número tres, problemas con tus toxinas dentro de tu cuerpo. O cuatro, faltas de los nutrientes. En los limpiezas en KeyOptima estamos profesionales. Y puedes leerlo muy pronto en eso en nuestro nuevo e-libro, que es gratuito totalmente si tú suscribes en nuestro carta de novedades, que viene una vez a la mes, solo. Y solo es llena de muy importante información sobre salud. Hay unos muy importantes básicos conocimientos de las limpiezas que tienes que entender. Si tu toxinas está dentro de tu molécula, entre de molécula o dentro de tejido, la limpieza es totalmente diferente. Y si tú tienes mucho levadura en tu cuerpo, no puedes limpiar levadura hasta que has limpiado los metales pesados. Esa simple cosa mucha gente olvida. Entonces, si no tienes experiencia de 13 años del cuidado de salud complementaria como yo, por favor, no lo intentes solo, porque tú puedes incluso hacer daño de tu cuerpo. Y nosotros queremos que tú tienes buenos resultados. Vale. Y si, por ejemplo, tienes muchas infecciones o tu cuerpo es muy ácido, pueden ser que muy buenos resultados vienen con Free Aminoácido y Silver Shield Combinación. Cualquiera de la combinación es lo que necesitáis. Nosotros tenemos mil diferentes soluciones para ti. Y nosotros te buscamos correcto, comunicando con tu subconsciencia. Y como tú puedes recibirlo, solo reserva tu cita en análisis exterior. Es totalmente gratuito. Y, hey, si gustaste este video hoy, póntelo nuestro video, tu pulgar arriba. Y si tú conoces a alguien que verdaderamente necesita esta información, por favor, se lo compartiré. O tú, por favor, comparto este video con ellos. Y recuerdo poner alarma, notificación, alarma, para que escuchéis siempre cuando añadimos nuevo video. Muchas gracias y veremos el siguiente video. Y ole primavera. Hasta luego. Chao.